En el Hospital San Vicente de Arauca se cumplió el acto de entrega de los ventiladores donados por la Occidental de Colombia, OTSI. Con esta dotación buscan es ganarle la batalla al COVID-19 en esta región del país. Estamos entregando el día de hoy 15 ventiladores desarrollados con tecnología colombiana y es muy importante para desarrollar. Que en este momento están utilizando ODOCA y que es su obligación salvar vidas. Y también estamos fortaleciendo a la unidad respiratoria con 19 monitores de signos vitales. También con muchas características de fortalecimiento técnico que es un gran fortalecimiento para el Hospital San Vicente. Tres camas hospitalarias, una última tecnología que también permite realmente en esta nueva sala duplicar el servicio y generar una muy buena atención al pueblo araucano. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que la Occidental de Colombia, OTSI, donó 15 ventiladores al Hospital San Vicente de Arauca. Hoy gracias a esta alianza de la Junta Nacional estamos recibiendo 15 ventiladores, 4 cámaras de cuidados intensivos y 19 monitores. Esto no resta más sino agradecerle a ustedes, hoy representado a usted por usted, doctor Carlos Viverón. Como habitante de este departamento de Arauca y como gobernador de los araucanos, queremos agradecerle que esta clase de trabajo, el trabajo acumulado, permite que podamos mostrar un mejor resultado. En nombre de los araucanos, el solo hecho de que digamos que estábamos en 11 en el Hospital San Vicente, estábamos en 13 ventiladores. Comenzamos la pandemia con 4 ventiladores o con 4 cámaras de cuidados intensivos en el Hospital San Vicente. Al día de hoy existen, o al día de ayer existían 13 camas con ventilador para atender a pacientes de cuidados intensivos en el Hospital San Vicente y 11 en el Hospital del Saraga. Hoy estamos recibiendo 15 equipos que permiten atender pacientes que le requieran cuidado intensivo, ya que estamos pasando a 39 equipos o camas de cuidados intensivos completamente habilitadas para atender a nuestra población. Según el primer mandatario de los araucanos, se le solicitó también apoyo al Ministerio de Salud por la pandemia del COVID-19 y en los próximos días llegarán otros ventiladores. El día de ayer hablé con el Ministerio de Salud solicitando más apoyo y me acaba de dar la excelente noticia del Dr. Contreras de que están tramitando 17. A mí me dijo que 12 ayer y a mí me dice el Dr. Contreras que 17 es más equipo para estar distribuido en el Hospital San Vicente y en el Hospital del Saraga. Ojalá nunca los utilicemos, porque lo que esperamos es que nuestros pacientes... Primero, lo que buscamos es que el virus no se propague en los departamentos. Y segundo, que el que termine positivo no se complique y pueda ser atendido desde su casa. Hoy tenemos en el departamento de Arauca 1.074 contagiados positivos que han sido diagnosticados en el departamento de Arauca, de los cuales 21 han fallecido. Aprovecho el espacio para sanitarizar y con todas las familias de los pacientes que han fallecido por esta pandemia. También el mandatario le hizo un llamado a los funcionarios del centro asistencial que existe un compromiso grande debido a que nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia. Decirle al Hospital San Vicente que el compromiso es bastante grande. Porque desafortunadamente, en esta situación, ninguno estábamos preparados para ello. Nadie sabía que esta pandemia iba a llegar. Y eso hizo que el proceso o el procedimiento que iniciamos con el tema de la recuperación del Hospital San Vicente nos haya cambiado. Eso conlleva que en estos momentos, a raíz de la pandemia, se nos cambió todo el trabajo o se nos cambió la ruta metodológica que teníamos para el Hospital San Vicente. Recuerdo que en el mes de febrero de marzo alcanzamos a facturar 3.000 y pico millones de pesos. Ahorita se disminuyó sustancialmente. Pero tenemos que buscar la forma de aumentar la facturación. Los 15 ventiladores donados por la Occidental de Colombia, OTSI, fueron instalados en el Hospital San Vicente de Arauca para atender pacientes con COVID-19.